¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mielo y vamos a divertirnos un rato en el FIFA 18. Estamos ya buscando rival para ver si logramos el ascenso. Tenemos que ganar. Hay que ganar sí o sí para lograr el ascenso. He puesto una alineación completamente diferente. He quitado a Manu Trigueros y a Adrián dándoles un poco de descanso y metiéndolos en el... A ver si logramos hacer algo, porque es que lo veo complicado y a ver qué sucede. Ethan, pórtate bien con nosotros, amigo, porque es que está bastante complicado. Voy a jugar con los carrileros, tres medios y dos delanteros. Un 5-3-2. Así que a ver, tiene un buen extremo, un segundo delantero, una alineación un poco rara. No me he fijado muy bien porque me ha sorprendido cómo es la disposición del chaval. Así que vamos a poner los comentarios de nuestro querido Manolo Lama y de Paco González. No se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Así que vamos a poner el ascenso. Uf, claro que ahora no tenemos... Y claro, que no estamos jugando con bandas. Aunque tengo a Costa en el lado izquierdo, pero está como en medio centro. Así que... A ver, podré salir con él. Pero tampoco mucho por banda. Más por el centro. Esa es mi intención. Ir más por el centro. He puesto de delanteros a Fran Sol, que ha recibido descanso tras el último partido. Nah, venga. Y... Y a... Espósito. Así que... Vamos allá. Hay que... ¡Oh! No, no, no. Pero ¿y el lateral? ¿Dónde coño está? Se puede saber dónde conas estás. No, venga. Si estabas haciendo el desmarque. Que yo te vi. Tú me viste. Y yo te vi el balón. Y tú no lo seguiste. Y vaya rima me acaba de improvisar. Venga ya, Dani. A ver. Ahí, moviendo bien el balón. ¿Llega? Casi se la mete él. Casi se la mete él. Va, venga ya. Fran Sol es que ya está cansado, tío. Es que... Ni dándole descanso, eh. Vamos a ver si no nos la lía ahora con esto que siempre me pasa con las pausas. Vamos a entrarle ya fuerte ahí. Vamos a ver si no tarda mucho. Si no consume los 20. Venga ya. Venga. Vamos. Vamos. Venga. Objetivo que no nos metan gol. Ese tiene que ser nuestro objetivo de hoy. Y luego ya arañar... Algo de suerte. Fuera de juego. ¡Cago en la leche! Yo me veía ahí. Aunque soy tan malo que lo hubiese fallado. Pero... Al menos tirar. No desaprovecha el regalo y recupera el esférico. Pero... Qué sencillo me la roba, eh. Hoy, la verdad, estoy grabando todos los vídeos de seguido. Porque me apetecía un FIFA, la verdad. Vine del trabajo con ganas de... De jugar al Fifilla. Nah. No cogemos el centro. A ver si se la robamos aquí. Se la liamos. Pensé que le iba a dar a banda. Porque como estaba tan presente ahí... Nah. Javi. Javi Chu. Del Valladolid. Javi Pérez. Aquí en cortito. ¡No! ¿Cómo le da a él? He vuelto a poner de portero a David Hill. Porque tras el último partido... El portero griego, creo que es... No me gustó nada, eh. Porque fue de manos de mantequilla. Sacan ellos. A ver si presionamos ahí un poco. Esta es la última acción. El portero estaba muy atento y no decepcionó, Manolo. Ese balón suelto cambia... Pero ¿qué leches haces? ¡Oportunidad inmejorable! Ahí, vamos. Me presiona y abro. Y me vuelve a presionar... Y la vuelve a perder. ¡Eric! Que te cambio, eh. Pero... A ver... No es tan difícil dar un pase al lado. Creo yo, eh. Creo. No sé. Llamarme loco. Vamos a sacar el balón... Porque veo que la lío. Fransol... Vaya... Vaya empujón, amigo. Erick Espósito. ¡Uf! ¡Uf! Esas entraditos. ¡Tiramos! ¿Por qué poquito? Pensé que iba mejor tirada, eh. ¡Madre de mi vida! ¡Qué fallito! ¡Chuta! ¡Jijiji! ¡Me cago en la leche! El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Buah! En el larguero. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué tiro! ¡Al larguero! ¡No! Ya no la saca en corto. Si no ganamos este partido, es para matarme. ¡No llegó a su destino! A ver, el micrófono inalámbrico. Ayúdame, Antonio Ruiz. ¿Qué ha pasado? Yo diría, por mi experiencia, en los torrenos de juego, Manolo, que sufre un tirón muscular. ¿Quién? ¿Veremos si puede seguir en el campo? O si finalmente se tiene que ir a la ducha. ¡Uy, Dios mío! La entrada ha sido dura. ¿Pero cómo que entrada dura? Es que me cago en la leche. ¿Son de mantequilla o qué? ¿Se deshacen con un simple empujón o me cago en la leche? ¡Se interpone y presiona el balón! ¡Cómo ha cortado la jugada! ¡Llega para interceptar! ¡Grande, Eric! ¡Bien, bien, bien robado! ¡Pero da rápido el balón! ¡Consigue recuperar el balón! ¡Taconcitos! ¡Taconcitos! ¡Anda aquí! ¡Vale! ¡Con calma! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Un minuto! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos a sacarla en largo! ¡Françol! 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 ¡Se la tira! ¡Un córner! ¡No lo veo claro, eh! ¡No lo veo claro! ¡Estoy... ...fallando mucho! ¡Vamos a tirarla tal que aquí! ¡Nah! ¡He soltado eso! ¡Pero qué pasa, amigo! ¡Françol! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡De momento las defensas! ¡Soperan a los ataques! ¡Recuerden! ¡Cuesta creerlo! ¡Uno de los dos equipos está dominando con cierta claridad! ¡Pero amigo mío, Paco! ¡Françol! ¡Le queda un par de defensas! ¡Y ya metemos a Adrián! ¡Y después metemos a Manu Trigueros! ¡Bueno, después no! ¡En el mismo momento metemos a Manu Trigueros! ¡Vamos a tratar de darle un golpe de calidad al equipo! ¡Y a ver si efectuamos algún acierto en los tiros! ¡Porque es que... ...no me está gustando nada, eh! ¡Que estoy llegando, pero tampoco con mucha decisión! ¡Así que, Françol! ¡Rógame este balón! ¡El jugador contrario! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Hace unas entradas bastante feas, eh! ¡Un poquillo lentos estos pases! ¡No sé si es por los jugadores o por qué! ¡Veis! ¡Hace entradas como feas! ¡Una amarillita nunca le sobra! ¡Claro que no! ¡Vamos allá! ¡No nos desesperemos! ¡Sergi Gómez ahí toda la temporada! ¡Bien jugado ahí en el centro de... ¡No! ¡Venga ya! ¡Vamos a ver! ¡Y le regalamos un chaque de banda! ¡Pero es que somos gilipollas o qué! ¡No! ¡No me la líes! ¡No me la líes! ¡No me la líes! ¡Atención! ¡Que me pita penalti! ¡Pero cómo me pita un penalti ahí! ¡Y lo peor es que no lo sé parar! ¡No me fastidies, hombre! ¡Qué rabia! ¡Adrián! ¡Manu Trigueros! ¡Qué Manu Trigueros lo vamos a poner aquí! ¡Y a Dani Molina! ¡Y él a defender! ¡A defender y a defender! ¡Ya veréis! Va a ser un puñetero rollo de partido ahora. No hemos metido lo que teníamos que meter y nos vamos a cabrear. Porque no vamos a ascender tras este partido. Me moví, pero me quise tirar hacia el otro lado y nada. Así que... ¿Y él hace algún cambio o solo táctico? Esto no es frecuente, desde luego. ¡Abre la lata, Paco! ¡Por fin vemos un chucharrito! ¡Trigueros! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria! ¡Venga, Trigueros! ¡Hazme algo! ¡No me fastidies! ¡Ah, qué cortita para Adrián! ¡Era pase-gol! ¡Era pase-gol! ¡Uf! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar de banda! ¡El esférico Valaria! ¡Qué importante! ¡Y no remato! ¡Y no remato! ¡Ay! El que perdona lo paga. Y yo he perdonado y lo voy a pagar. Y no voy a ascender. Y ahora me está mareando y yo me estoy cabreando y la voy a liar. ¡Ay! Pues me va a tocar abrir algún cofrecillo. Algún sobrecillo, mejor dicho. Cofrecillos, ¿no? Que no estamos en Clash Royale. ¡Y! Vamos que se la lía él solo. Vamos a moverla. Ahí un poquito. ¡Qué suerte he tenido! Se la meto. ¡No! ¡Pero tíralo al palo! Tengo que aprender a tirar bien porque es que... Yo creo que le estoy dando bien al botón de colocar, pero... parece ser que no... no lo estoy haciendo del todo bien. Se lo dejamos aquí a Trilleros. ¡Va a haber peligro en esa jugada! ¿Con qué clase están jugando? Tienen los movimientos ensayados y no los pierden. No me fastidies. El jugador ha sabido interponerse perfectamente la trayectoria del pase y conjurar el peligro. Vamos allá. Vamos, Costa. Sube por la banda y busca el pase. A ver si son capaces de sacarle partido a este córner. No vamos a ser capaces. Claro que no. ¡Manolito! Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Y Costa la manda a tomar por culo. Eso le pasa al Madrid esta temporada, hombre. Dando penilla pero lo hace. es turdo me cago en la leche que mal he tirado. ¡Tira, hombre! Estaba moviendo bien el esférico pero se ha confiado y lo han perdido. Ha estado más listo con el defensor no me fastidies mételo Adrián. Pase a pase eso es gol casi cantado no me fastidies lo que estoy fallando no es normal no es ni medio normal y tener el ascenso y perderlo aquí no me fastidies amigos míos y se escapa de su par que va que va que va que va que va para adentro el guardameta no necesita forzarse no les aprovecha el regalo y recupera el esférico dos minutos más y para casa y para casa chavales me mandan para casita con un partido pésimo ¿qué hace el portero? esto no tiene nombre esto no tiene nombre perdonamos y lo pagamos pues nada nos quedamos sin el ascenso en este partido 400 moneditas más ay que pena hombre bueno espero que el vídeo os haya gustado si es así podéis darle un buen like dejarme un comentario de cómo puedo tirar bien qué botones tengo que seleccionar para poder tirar bien a portería me cago en la leche y nada llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos sean más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis